Si llevas esto a su destino, cuanto antes, te pagaré bien. ¿El condotiero? Ese sí que es un fanfarrón. ¿La armadura de un emperador? A precio de saldo. ¿Puedo ir a tener una bala? ¿La armadura de un emperador? Oh, grazie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has estado bebiendo?